Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo pues vamos a hablar nuevamente de sui porque el culebrón continúa, hoy han empezado a llegar los correos para aquellos de vosotros que habéis sido seleccionados yo en principio por ahora no lo he sido, todavía cabe la posibilidad de que lo sea pero ya tengo un plan alternativo por si al final esto sale rana, porque no hay que olvidarnos de que la mayor parte de la location estaba para Bybit y en principio las personas que van a calificar en Bybit ya deberían haber recibido al menos un correo como este de aquí, lo recibiría y si os diría que estáis en la lista blanca con este logo de sui foundation y aquí os dice que en las próximas 24 horas vais a recibir un email para poder participar a través de Bybit, a través de la recognition sale entonces pues aunque no os llegue ese correo, otra forma de verificarlo sería simplemente venirse a esta página web de aquí la cual os he compartido en anteriores días y aquí os tendría que aparecer un botón para vosotros poder uniros en mi caso si le doy a esto me dice que no me han incluido en la wireless y que por tanto pues no puedo participar pero sí que la mayor parte de la gente pues ya ha podido registrarse, ya ha podido participar pero bueno, tener en cuenta que es probable que a lo mejor os haya llegado este correo incluso al spam, a promociones y demás sobre todo si utilizáis Gmail y pues aquellas personas que formen parte de estos países no vais a poder participar vale, dejando esto un poquito de lado y para aquellos que están pues un poquito frustrados o cabreados porque no han entrado en la wireless, bueno que veáis que yo comparto esto pero tampoco es que esté frustrado pues mira, mala suerte, sabíamos que nos podía tocar, que no, pero sigue habiendo posibilidades vale, sigue habiendo posibilidades, de hecho podemos participar en OKEX si es que han abierto un evento exclusivo en el cual pues cada persona se puede llevar un máximo de 3000 tokens SUI de hecho las tareas que hay que cumplir aquí son bastante sencillas os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis registraros y para que de esa forma los podáis completar y serían estas siguientes que tengo aquí resumidas en un hilo de Twitter y que os voy a ir leyendo no has sido seleccionado para la presenta de SUI y te estás subiendo por las paredes si te sirve de consuelo, yo tampoco he calificado, al menos de momento pero no desesperes porque te traigo la solución para ti y para aquellos que quieren conseguir más tokens SUI porque esto vale también para aquellos que habéis calificado y que aún así pues queréis conseguir más tokens porque pensáis que puede ser interesante y esta vez no hay ningún tipo de preventa en el CX de OKEX acaban lanzar una campaña centrada sobre todo nuevos usuarios pero no es necesario que seáis nuevos usuarios también podéis participar si ya teníais una cuenta registrada o si no podéis crearos otra con la que vas a poder conseguir token SUI de forma gratuita está centrada principalmente en lo que os decía, nuevos usuarios y os tenéis que registrar con este enlace que vais a tener en la descripción puedes ganar hasta 3000 tokens SUI requisitos son los siguientes deberás depositar al menos 100 USD y mantenerlos durante 3 días con lo que recibirás 5 tokens SUI y esto es solamente para usuarios nuevos si tú ya tenías una cuenta creada no te va a servir, yo de hecho me he creado una cuenta nueva solamente para participar en esto y después puedes también hacer trading de al menos 1000 dólares que esto simplemente se hace pues convirtiendo USDT a USDC USDC a Bitcoin que tampoco va a fluctuar demasiado después Ethereum, etc, etc que tampoco te vas a dejar ahí nada del otro mundo y vas a poder participar y de esta forma pues ya consigues ese mínimo de 1000 USD y lo siguiente sería si eres un usuario antiguo o puede ser el caso de muchas personas y no te apetece crearte ningún tipo de cuenta no te preocupes, vale también puedes participar recibirás 10 tokens SUI por cada nuevo usuario que invites y que deposite al menos 50 dólares y que tenga un volumen de trading de 100 dólares que un volumen de trading de 100 dólares pues esto la verdad es que es prácticamente nada las recompensas las van a pagar 5 días más tarde y aquí dejo una tabla con la cantidad de SUI que conseguirás en función de volumen de trading alcanzado por ejemplo un volumen de trading de más de 1000 dólares en forma de USDT conseguirás 5 SUI 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 y así sucesivamente y otra cosa positiva interesante que nos encontramos aquí es que aunque tu región no esté dentro de estas que he comentado antes vale, no te preocupes vas a poder participar igual porque te pagarán lo equivalente a estos SUI solamente que te lo pagarán en forma de USDT que es una oportunidad interesante incluso aunque tú hayas calificado vale, y después pues puedes a lo mejor invertir 300 dólares te creas una cuenta tú otra a tu mujer o un amigo, lo que sea y de esta forma pues es bastante fácil hacerse con unos cuantos SUI pasamos a lo siguiente y sería en cuanto a como iría el tema de la calificación aquí en Oques bueno, aquí en principio pues todavía para la venta de reconocimiento la recognition sale todavía pues hay que esperar en principio pues todavía no habrían enviado para que nosotros sepamos si hemos sido agraciados o no y un detalle muy interesante que estábamos comentando ahora por el chat de Telegram al cual os invito a uniros de mi comunidad porque siempre es interesante conocer la opinión de otras personas porque uno no lo sabe todo y siempre puede ser que se te escape alguna cosa y había un usuario que había comentado que él no estaba registrado todavía en Bybit pero que sí que le había llegado el correo de SUI indicándole que había calificado para Bybit así que que lo sepáis vale, porque este punto al principio no estaba demasiado claro aunque vosotros hayáis cumplido los requisitos pero no tengáis cuenta en alguno de los exchanges todavía os puede llegar el correo vale, así que tenerlo está en cuenta y finalmente me he encontrado aquí con algo en KuCoin que me ha parecido interesante y es que nosotros ya podemos suscribirnos a lo que sería no solamente la venta pública a la cual pues yo ya estaría suscrito que es esta de aquí vale, fijaros en que pone 0,1 USDT vale, que sería el precio por token que nos estarían pagando pero es que también podemos entrar a este enlace de aquí el cual os dejaré también en la descripción que sería para la pre-sale y aquí estaríamos recibiendo 0,03 USDT por token y tenéis que volver a completar estas dos opciones de aquí vale, yo ya las tengo completadas pero en el momento en el cual ingresé a esta página pues todavía no las tenía completadas yo entiendo que aquí van a hacer una criba y que si tú al final pues no recibiste ningún tipo de white list para poder participar no va a colar vale, sinceramente creo que no va a colar pero bueno por intentarlo tampoco se pierde nada yo creo que la forma más segura sigue siendo la que os he comentado antes de OKEX y así de todas formas pues también me estaréis agradeciendo a mí todo el trabajo de haber hecho un montón de vídeos y que al final pues no me vaya a tocar nada en la preventa bueno no pasa nada yo mi filosofía de vida para este tipo de cosas es que bueno no te puedes cabear cuando no te toca pues mira era un sorteo sabíamos que nos podía tocar no nos podía tocar no nos ha tocado hay que buscar otras soluciones no merece la pena enfadarse ni estar disgustado ni tener envidia de los demás eso es una pérdida de tiempo vale os lo digo ya como consejo a nivel personal no solamente para esto sino pues de todo un poco en la vida porque uno ya tiene una edad y estas cosas pues no merece la pena la verdad enfadarse con ellas ni ponerse mal humor ni nada por el estilo bueno no os doy más la chapa enhorabuena a todos aquellos que habéis calificado sobre todo aquellos que habéis calificado pues gracias a mis vídeos eso la verdad es que me pone muy contento no os lo imagináis os lo digo de verdad y a los demás pues nada intentarlo de estas otras formas a ver si hay suerte y a ver si sale todo bien y si al final pues sacamos todos un buen pellizco lo dejamos ya aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones seguirme en twitter uníos al chat de Telgan y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos un saludo a todos